Música Hey de nuevo soy Coasia y estamos en un nuevo video por el canal esta vez de Roblox Yelbrick Y en este video vamos a hacer unas comparaciones de el Chiron, el Bugatti Que bueno el Chiron y el Bugatti son casi lo mismo prácticamente Y versus el Roadster, ya que mucha gente no sabe cual comprarse El Roadster cuesta 600.000 y el Chiron cuesta 500.000 o el Bugatti, bueno que es como un remodel Así que vamos a hacer 3 pruebas, vamos a hacer una prueba de corta distancia para ver quien tiene mejor aceleración Vamos a hacer una prueba de larga distancia para ver quien tiene mejor velocidad Y ahí también podemos medir un poco la conducción y vamos a hacer una prueba con la subida al museo Para ver quien tiene su mejor rotación o mejor conducción para la hora de girar y mejores frenos también Así que comencemos Ok, la primera prueba va a ser una corta distancia para ver que auto tiene la mejor aceleración Y empezamos con el Chiron en cuando quite esta cosa Aquí en 3, 2, 1, ya Ya, ok, ahí seguro ya les estaré poniendo el tiempo Y ahora vamos con el Bugatti Ya, cuando yo diga ya te mueves Ya, 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 ya Ya aprovecha que sea Ya, ve lo más recto posible Ya, ahí está, perfecto, 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 lo hicimos, lo hicimos, ya Vámonos, vámonos, ahora tengo que agarrar el Roadster de nuevo Ok, la segunda prueba va a ser un trayecto largo Va a ser desde aquí hasta la pared que está cerca del banco Así que vamos a poner el cronómetro Y a ver, voy a poner esta barrita de aquí Y cuando yo apriete acá Salgo en 3, 2, 1, ya Por lo que vemos también el Roadster es bastante fácil de conducir También tiene buenos frenos Pero aún no vamos a ver esto Tiene muy buena conductividad Y llegamos al fondo Y pum, ya, tocamos la pared Ahí estarán viendo el tiempo Ahora vamos con el Bugatti Ya, por lo que vemos El Bugatti tiene un poco mala de aceleración Pero, bueno, ahí lo ven La conducción como que Como que no, ¿no? Ok Ok, tú sigue nomás Tú sigue No te choques con el Lambo Ya Y Y jala que la gasto Ya Y llegamos Ya, ok Es una basura el Bugatti Bueno, de momento podemos ver Que el Bugatti tiene un poco mala de conducción Eh, tiene mala la conducción Porque a la hora de girar es un poco malo Y el Roadster pues no le cuesta tanto Ahora vamos a ver Cómo es a la hora de girar y frenar Bueno, ahora voy a hacer la prueba de retroceso Aquí no hace falta poner un cronómetro Ya que imaginemos que nos persigue un policía Frenamos Y vamos de retroceso Y vemos qué tan rápido es el Roadster Ahora tú Bugatti ve Como vemos el Bugatti es un montón Por un montón más rápido Que el Roadster en retroceso Pero bueno Ya vamos a ver Qué tan bien están los tiempos Y ahora vamos con los frenos Vamos a ver de frente Creo que acá no hace falta Ni una prueba Ya que todos sabemos Que los Teslas tienen muy buenos Muy buenos frenos Y pum Ya está O sea, estos son los frenos Ahora tú Frena, frena Ok Como vemos El Bugatti pues no tiene tan buenos frenos Pero bueno Ahora vamos a la prueba De maniobra Maniobrili Maniobrabilidad No sé cómo se dice De dar vueltas Ok, voy a hacer la prueba De maniobrili Ay, cómo se diga Ok Primero yo Voy a llegar hasta arriba Del buceo Dando vueltas Primero yo Primero yo Tú te quedas acá Ya Ahí voy 3, 2, 1 Ya Aquí no vamos a contar el tiempo Solo vamos a ver cómo gira Pero por lo que vemos Tiene una muy buena Ok, ok, ok Acabo de chocar Acabo de chocar Pero no hay problema No hay problema Yo continúo Continúo Acá Acá creo que importan mucho Los frenos que tiene el Roadster Porque aquí por ejemplo Yo quiero frenar Y es que Esto es increíble Madre mía Cómo frena esto Y ahora vamos con el Bugatti Ya, este Sal En 3, 2, 1 Ya Ok, llegas hasta arriba Ok, aquí no hace falta tiempo Ustedes ya ven cómo patina el Bugatti Parece que el Roadster Abusa al Bugatti Pero al final Vamos a mostrar algo Por lo que Creemos que el Bugatti Es mejor Que el Roadster O bueno No, no tanto mejor Sino un problema Que tiene el Roadster Que vale mucho Bueno Por lo que vimos En estas pruebas El Roadster Recontramata al Bugatti Pero El Roadster Tiene un pequeño problema Que es que Si te chocas de frente Con algo Pues te vas a ir volando A la verga O sea Literalmente Vamos a ver Ok No, no pasó acá Pero hay veces Que el Roadster Como que se buguea demasiado Empiezas a dar vueltas Por todos lados Vamos a ver si ahorita Me bugueo Y les muestro Dios, ya llevo 23 minutos De grabar Ay, ay, ay Me salió, me salió Me salió, me salió Ya, esto Bueno, bueno No, no pasó tanto Porque Alex me chocó Pero Bueno, no Este Generalmente Esto es bug O sea Si te chocas con algo muy fuerte O de la nada Tu Roadster va a empezar a girar Y vas a empezar a convulsionar Así que lo mejor es Simplemente salirte del auto Y bueno Hasta acá Vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya entretenido Y también que les haya servido Para saber Que auto de estos dos Que son los que Más Más Aparecen en la ciudad Comprarse Por 100.000 más Yo creo que el Roadster Revienta al Bugatti Y al Chiron Bueno, al Chiron No sé si le habrán tocado Algunas cosas Pero yo creo que Sigue siendo mejor el Roadster Y por eso cuesta más Así que bueno Espero que les haya gustado mucho Yo soy Joacía Y nos vemos en el próximo video Chao 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 Chao